Hola, soy Sergio Baudaña, guitarrista, docente del Complejo Cultural Benito Quinquena Martín, guitarrista de ya de 40 años, y bueno, eso nomás. Y bueno, la música es todo. La música es, espiritualmente para mí, la paz, en el sentido de que me expreso con la música. No soy mucho de expresarme hablando, pero sí con la guitarra, con la música, y bueno, para mí es todo. No, creo que cuando digo todo es porque me llena el alma, bueno, y nací en una familia de músicos, así que bueno, yo creo que es todo, todo, todo. Yo creo que no hay nada más lindo que la música. Sí, bueno, de mi abuelo, Andrés Planes, una acordeonista, excepcional, y mi mamá también, Rosa Planes. Bueno, yo creo que escuchándola a ella, ahí me empezó a gustar la música, y bueno, y después decidí por la guitarra, siempre quise tocar el acordeón, pero nunca pude. Y bueno, después me empezó a gustar la guitarra porque mis padres me llevaban de chiquito nomás, tenía siete años, y antes también, pero que yo recuerdo, siete, ocho años, a Cosquín todos los años, al norte, y bueno, era guitarra donde vaya. Y de ahí creo que ahí me empezó a gustar la guitarra. Fue a los ocho años, que bueno, me lo regaló mi papá por el cumpleaños, y de ahí, bueno, empecé a rascarla, como a decirlo así, y se ve que bueno, que mis padres vieron que, bueno, que me gustaba tanto, que, bueno, me mandaron a estudiar. Y bueno, y ahí empecé estudiando con Paulino Tevez. Paulino Tevez fue un alumno de Andrés Chazarreta. Y me acuerdo, bueno, que el primer, dos meses que fui a tocar la guitarra, ya leía música y empecé con Zamba de Vargas, de Bianchi Piñero, y La Vidalita y Zamba de Vargas. Y bueno, y estudié hasta los trece años, de los ocho a los trece. este fue el primer tema que aprendí. y la Vidalita y Zamba de Vargas, y la Vidalita y Zamba de Vargas. Ese fue el primer tema que aprendí, bueno, con partitura, y bueno, yo creo que fue un tema fundamental. Y yo en ese tiempo no caía por no conocer. Después, pasando el correo del tiempo, me di cuenta, digo, qué bárbaro. Yo estudié con Paulino Esteve, que fue alumno de Andrés Chazarrete, no es poca cosa. Pero bueno, eso lo reconocí después con el tiempo. Pero bueno, que en paz descanse Paulino, y bueno, y aprendí mucho con él. Bueno, se escuchaba mucho guaraní, un abrazo guaraní. Pero bueno, se hacían reuniones en mi casa, y mi mamá tocaba el acordeón, y tocaba paso doble, y yo la acompañaba también en los paso doble a ella. Pero se escuchaba en folclore mucho guaraní, donde ahí, ahí, guaraní siempre me gustó. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con él. Un día lo acompañé en un tema a Horacio, en el año 86. Y yo tenía un amigo que era la primera guitarra de él, Carlos Rodríguez. Le decíamos el rato a nosotros. Y bueno, y tuve la suerte de acompañar un tema a Horacio. Y bueno, de eso no lo puedo olvidar nunca, ¿no? Fue el año 86 cuando yo gané en Cosquín. Pero bueno, y en mi casa, volviendo a la pregunta, en mi casa se escuchaba, te digo, muchos gracias guaraní, y mucho folclore. Y me hacían tocar la guitarra siempre. Siempre venían los parientes, bueno, y tocaba la guitarra. Lindos recuerdos. Lindos recuerdos porque aparte me llevó a la vocación, ¿no?, de la guitarra. Y fue una enseñanza más con los parientes. Y esas reuniones familiares que se hacían antes. Y ahora ya, no sé si hay, pero bueno, no era como antes. Bueno, tocaba Sama de Vargas, pero ya tocaba en otra tonalidad. Pero, por ejemplo, mi mamá siempre me pedía Palomita Blanca. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, Fueron lindos recuerdos porque yo aprendí mucho en las reuniones familiares y también en los boliches, en los boliches de antes, en los boliches donde nos juntamos con el bolita Carranza, en el club ópera que estaba por calle Ceballos, creo que al 1500 por ahí, Carlos Cerreta, también estaba Roberto Natalutti, y hacíamos las guitarras. Yo me acuerdo porque yo era jovencito, que tenía 12, 13 años, yo creo que todavía iba a la primaria, y yo me escapaba, me iba al boliche, y ahí es donde yo me hice con la gente y me hice como un escenario, yo me acuerdo que el bolita, cuando me veía el bolita entrar al bar, bueno, él quería que yo toque con él, pero era muy celoso, claro, yo al ser chico, es como si me llevaba el aplauso de todo, y él me lo decía, bueno, tuve una muy buena relación con el bolita Carranza, y es como si ahora lo estoy recordando y estoy viviendo ahí, y tocábamos todos estos temas, ilusión de mi vida, corazón de oro, y muchos balcecitos más, bueno, porque a mí me gustaban los balces, claro, porque eran por ahí los más fáciles, pero yo lo escuchaba a él y me quedaba ahí ennotizado y bueno, y también aprendí mucho, porque uno aprende mirando también a los demás y sin criticar y bueno, y tratar de sacarle algo, y bueno, así que yo creo que tengo una mezcla de todo, si bien creo que tengo un estilo propio, pero aprendí mucho mirando a esos guitarritas, porque era, el bolita era grandioso, sí, seguro, seguro, bueno, yo creo que todos, los profesores que tuve, porque me entendieron, porque, a ver, yo tenía, creo que tenía una facilidad muy grande con el instrumento, y mucho no me gustaba estudiar, mucho no me gustaba estudiar, pero entonces yo creo que ellos, los profesores, Paul Minoté, después estuve con un gran maestro, Orlando Ludeña, que ahí aprendí también un montón, Orlando fue un padre para mí, y como yo no lo estudiaba, por ahí me encerraba en una pieza y me ponía en penitencia a estudiar, una, dos, horas o tres, encerrado en un cuarto, y yo tenía una facilidad que cuando, con Ludeña, o sea, el libro de Sagré era uno, o sea, era un todo de ejercicio, y de ahí sacaba, inventaba una pieza, porque claro, era un pedacito nomás, y después yo seguía, hacía una segunda parte, una parte B, y él no quería, y bueno, a mí me gustaba eso, o sea, sacaba mucho de oído, y bueno, y Orlando, no me acuerdo que se enojaba, pero, yo con Orlando también, o sea, con Paulín y con Orlando, me di cuenta que de todo lo que me sirvió, lo que me enseñaron, cuando fui a la Escuela Nacional de Música en Rosales, porque, ahí a los 18 años, cuando fui a la Escuela, a la Facultad, me acordé de todo lo que me estaba dando Orlando y Paulín, o sea, en verdad, entonces, en verdad le agradezco un montón a ellos, por haberme enseñado así, siempre fueron un gran maestro, era como formar el grupo, no, siempre fueron casuales, por ahí, o sea, Cacho Cerreta me acompañaba, después, también formábamos un trío con Juan Carlos Carreras, se llamaba Trío Santa Fe, y como yo había ganado en Cosquil, después tenía la oportunidad, el año siguiente, de tocar a River Senar y llevar los músicos que yo quería, o sea, que me acompañen, y yo llevé a Juan Carlos y también a Cacho Zarretas tocábamos, y muy bien, le hice tocar un tema también a Juan Carlos, me acuerdo que tocó, no me acuerdo si la Sarda de Monti, creo que era así Sarda de Monti, y bueno, o sea, todo lo que yo hice, siempre me gustó compartirlo, lo que yo pude cosechar es compartirlo con los amigos, con Juan Carlos, bueno, tratar de darle esa oportunidad, porque no era fácil en aquel tiempo subir arriba del escenario de Cosquín, y como yo, bueno, había ganado, y ese año, después, se me abrieron las puertas, por 11 años consecutivos fui contratado, hasta el, creo que hasta el 1999, y después, fui con Mariana Callón, en el 2001, con Mariana, bueno, que he integrado a Grupo Amalgama, y la Mariana Callón y Grupo Amalgama, esta chica, bueno, maquinista sesional también, y, bueno, y con ella anduvimos por todos lados, grabamos en Buenos Aires, salimos revelaciones en Valadero, también en Cosquín, en el 2002, y, bueno, después, por cosas, bueno, ella es mi comadre, Mariana, este, yo tenía que ir a ensayar a Salta cada 15 días, bueno, y por ahí se complicaba un poco, y entonces, bueno, dejamos, mantenemos una buena relación, y ahora está incorporada a un disco que, a un CD que, bueno, que estoy por empezar a grabar, con artistas invitadas, bueno, y ella va a ser una de las invitadas, y así que, bueno, y después ahí la conocí en Cosquín a Carla Nieto, por intermedio de ella, también la acompañé a la hija de Changón Nieto, en Cosquín, bueno, y acompañado a los cantores, también acompañado a Ver Córdoba, Jorge Valdés, este, con, este, con Grimolisi, y Carlos Plate, bueno, de Rosario, un pianista, y cuando ellos venían acá, a María Graña, también venían acá a la zona, y, bueno, y me venían a buscar a mí, o a Divenes, Raúl Divenes, de Chavaz, y, bueno, los acompañamos, este, en toda la zona, íbamos por todos lados, por Chavaz, bueno, Firmá, Venado Tuerto, Bombal, Bigán, este, por todos lados, y, bueno, para ser un músico, bueno, la cualidad tiene que tener el, primero, yo, yo creo que se nace un poco, en uno, ¿no?, de gustarle la música, y después, o sea, también, bueno, la parte de la humildad, que yo, yo te dije, un músico, creo, para ser un verdadero músico, tiene que, que, no aspirar, a vivir de la música, es increíble, pero es así, o sea, si llega, llega, y si no, este, lo que hiciste, está todo bárbaro, yo, por ejemplo, si bien, o sea, en principio, sí, porque yo he concursado, tengo más de 30 concursos, con lo cual, los gané todos, creo que en una sola, salí, segundo, pero, este, pero yo lo hacía, por, por cuestiones, porque no teníamos lugar, para tocar, así, un solista instrumental, y sobre todo, por el sonido, y, y, y para que te escuchen, pero, sí, lo hice como para aspirar a algo, de llegar, de arriba, pero después me di cuenta que no, que, todo una mentira, porque yo hoy, me considero el más rico, sin tener plata, rico, porque, porque recorrí Europa, fui por todo lado, me recorrí, más de mitad de Argentina, con la música, y, y, y eso es lo valioso, o sea, el músico, creo que, es músico por eso, o sea, porque, porque puede dar, puede dar, enseñar experiencia, o, a otro, yo creo que, el que más pira, a, 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 a llegar, a vivir de la música, creo que está equivocado, y, nunca va a ser músico, y, la, y, yo creo que el 90% pasa eso, vos fijate que, a ver, uno llega porque, hay alguien que te vende, y, y alguien que, que, que te pone, o sea, continuamente, que en la radio, que en la televisión, y esto, y el otro, llega un momento que, bueno, que te vende, y se habla de, de él, y, bueno, y ya lo conocen todo, y, y, pero, yo conozco músicos, que, es muy difícil, o sea, no quiero decir que, sean mejores, pero, que son, formidables, y, y están ahí, y bueno, y uno no los conoce, por eso yo cuando hago algún espectáculo, quiero traer músicos que, 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 que los ve, que no los conozcan, pero que quiero que los conozcan la gente, porque son verdaderos músicos, músicos que se hacen, que han, estudiado, y que tienen una trayectoria, por más que uno no lo conozca, y los ensayos, es como Maradona en la práctica, no, no nos gusta, ensayar, tanto, pero, bueno, es necesario, por los cortes, por, pero, aparte de eso, yo creo que los otros, o sea, los ensayos, los tomamos, como para divertirnos, y, porque después de los ensayos, viene, el asado, eh, contamos cuentos, y, es lindo, el ensayo, es como estar arriba, de otro escenario, y, yo lo disfruto mucho, lo ensayo, en ese sentido, pero no me gusta ensayarlo, o sea, como si fuera, una obligación, pero, bueno, cuando tocamos, vamos a ver, con, con Lucio, Taraño, con Joel Tortull, eh, que íbamos, que íbamos allá, y, bueno, nos divertíamos, como locos, porque, ensayábamos, y después, como un asado, y tomamos unos vinos, y, es lindo, sí, creo que sí, que, que, que hice unos cambios, en el repertorio, un poco, ¿no? Pero, bueno, eso por, por experiencia, eh, por ejemplo, yo viajé a, a Colombia, y, y, el año pasado, y, bueno, y ahí, conocí, o sea, otro tipo de música, o sea, un folclore de ello, que me gustó, que yo no lo conocía, y, por ejemplo, el porro colombiano, que es como la cumbia, de acá. que es como la cumbia, ¡Gracias! 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 Por ejemplo todo ese estilo ¿no? Estoy aprendiendo y escuchando también para darle el gusto que se merece, ¿no?, tal tema. Bueno, esos son los cambios que uno va haciendo y aparte los cambios por ahí también tratar de llegar a la gente, a ver qué le puede llegar a usar a la gente. Por ahí viene un poco el cambio. Pasa a ser el solito instrumental, bueno, de tocar falú y clásico, bueno, es un público muy diferente y por ahí no lo he encontrado en todos lados. Si querés, o sea, llegar y vivir de la música es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo que es difícil acá en la Argentina. En otro lado es como un trabajo más, una fábrica más. En Europa viven de la música, en Europa viven de la música tranquilamente, sea callejera, sea, está todo permitido. Y acá es un poco como si, no sé cuál es el problema, si nos falta un poco de cultura musical, yo creo que está muy dividido. Está el grupo de la cumbia, el grupo del folclore, del tango, que entre el folclore y el tango están acoplados. Y por ahí, o sea, ahí es donde un poco se pierde todo, o sea, porque a mí me gustaría que, que está bien, o sea, que la cumbia es linda, a mí me gusta. Me gusta escucharla, me gusta bailarla, pero no me encierro en eso, sino que también quiero escuchar otras cosas. Y por ahí el público que va a escuchar cumbia, por ahí no es de escuchar ni tango, folclore. O sea, es como si no se interesa. Y no se interesa porque hay una falta de educación musical muy grande. Entonces, que eso creo que depende para mí, depende todo de la escuela primaria. Yo creo que en la escuela primaria, urgente, tenemos que volver a enseñar nuestras raíces, el folclore. Yo creo que no conozco un rockero que no haya pasado por el folclore. Es más, el folclore ayuda mucho al inicio del rockero, por los acordes, por un montón de cosas musicalmente. Y bueno, y eso está bueno, está bueno. Y a los roqueros les gusta muchísimo el folclore. Porque se han iniciado y se conocen. Yo tuve la suerte de estudiar en la Escuela Nacional de Música en Rosales con Fito Páez, por ejemplo. Y Fito, cuando teníamos que rendir, porque nos llevaba al Astengo, al Teatro Astengo, a la vuelta estaba, en Mitre y Córdoba. Y la escuela nosotros teníamos entre Mitre y Sarmiento, por Córdoba. Bueno, los temas que preparaba era una mezcla, una mezcla de, no sé, de un rock con un folclore. Y bueno, y gustó mucho. Gustó muchísimo, gustó a los profesores, Víctor Rodríguez, el que fue mi maestro en esa escuela. Me acuerdo que estaban reenloquecidos con Fito Páez. Oh, fue un lindo recuerdo. Bueno, la más divertida fue en el año 87 en Álvarez. Resulta que fuimos a tocar, bueno, llegamos a Álvarez, nos reciben, comimos, todo en un club. Y bueno, esperando que era la hora de actuar. Y bueno, no llegaba nunca a la hora de actuar, siempre había otros músicos, otra gente antes. Y bueno, mientras tanto, estábamos escuchando, igual que comimos, después de comer, igual que quieren tomar. Y bueno, nosotros pedimos whisky. Y pedimos whisky, hacíamos un frío muy terrible. Y bueno, tocábamos todo lo más bien y cuando terminó todo, salimos afuera y no pudimos encontrar la camioneta. Con el frío, el calor de adentro y cuando salimos afuera con el frío, nos empezamos a marear, no pudimos encontrar la camioneta. Bueno, hasta que la encontramos y después mi compañero, bueno, Carlos Cerreta, porque yo no, o sea, ¿cuál es la salida de Álvarez? O sea, ¿para dónde tenemos que ir? Para la ruta. Que tenemos que ir para la A12, ¿no es cierto? Y me dice, para allá está derecho, está en el bar. Y yo en Cané de Leche. En Cané de Leche hicimos un vaivén ahí con la camioneta y seguimos. Y veíamos que había esos sillones de plaza, los bancos de plaza. Bueno, y cuando llegamos a la punta nos estaban esperando la policía. Justo al frente estaba la policía. Y bueno, así que ahí no la detuvieron, sino que nos agarraron. Y bueno, y tuvimos que esperar hasta las 10 de la mañana, 11, no me acuerdo, hasta que estábamos en condiciones de viajar. Y bueno, yo creo que esa fue la más divertida porque cruzamos toda una plaza pensando que era la calle. Decía que era tarde, que eran como las 4 de la mañana, no sé por ahí. Yo creo que fue eso. Después tengo otra también, pero eso ya más artísticamente. Artísticamente resulta que cuando en un año vino Cacho Tirado acá en el círculo. Y bueno, a mí me invitaron para tocar. Y bueno, ahí lo conocí a Cacho Tirado personalmente. Y lo hemos hecho como una, no digo amigo, pero una amistad bastante importante para mí. Porque bueno, nos habíamos dado el teléfono, todo. Y después nos encontramos en Cosquín. Y yo actuaba justo el mismo día que él actuaba. Bueno, yo estaba re tranquilo, bueno, este, allá en Cosquín esperando el momento, bueno, y Cacho Tirado estaba con la guitarra y ensayando. Ahí, y me pidió un cigarrillo. No, me pidió un cigarrillo y dice, vos sabés que no tenés un cigarrillo, sabés qué sé, porque, viste, acá te ve todo el mundo, estoy, te pone nervioso. Cuando me dijo así, vos sabés que, cuando me tocó la hora, ahí me puse nervioso, mal, siempre. Y digo, pobre, Maduro, si, él, si está nervioso él, bueno. Y bueno, entonces, ahí yo fui también con Cacho Zarretta, que él me acompañaba. Y cuando llegó la hora de tocar, vos sabés que nos presentaron todos, Marry nos presentó en el escenario. Y nos sentamos y yo le decía a él, digo, cómo empezaba el tema, porque no me acordaba. No me acordaba el tema, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba. Y hasta que, bueno, en un segundo, me volvió, no sé, gracias a Dios, a la cabeza del tema y arrancamos. Pero yo creo que me puso nervioso, Cacho tirado, que me dijo, si él estaba nervioso, y yo pensaba, vos, qué sé, nosotros. Arriba de un escenario, bueno, el más emotivo fue cuando gané en Cosquín, creo, que después, el pre-Cosquín gané y después pasé al escenario mayor. Y ese año a mí me robaron la guitarra en Cosquín. Y bueno, me robaron la guitarra y estuve toda la semana, a mí me tocaba el último día, el domingo, atrás de Mercedes Sosa. Y estuve toda la semana sin la guitarra, no pude practicar nada, bueno. Resulta que, bueno, la guitarra después la encontraron, que agarraron una banda, que robaban documentos, que iban a robar en otro lado y le tiraban el documento y le echaban la culpa al documento ese, bueno. Y la agarraron y, bueno, se recuperó la guitarra. Pero cuando estaba en la policía la guitarra, no me la querían dar porque yo no tenía la prueba que era mi guitarra. Así que me tuve que volver de Cosquín, acá a Casilla, a buscar la boleta que yo voy a comprar la guitarra. Y, bueno, cuando fui, que voy a la comisaría bien al frente del escenario de Cosquín, me dice, no, la guitarra pasó a Córdoba, al juzgado de Córdoba. Bueno, y yo ya no tenía más tiempo, eso era un sábado, un día antes. Así que, bueno, ahí se movió el intendente de Cosquín y viajó él, me acuerdo, a Córdoba a buscar la guitarra. Él con Julio Acosta, que era el secretario de programación de Cosquín, y viajaron ellos a Córdoba a traerme la guitarra. Bueno, me la devolvieron recién el domingo a la tarde. Yo tocaba a la noche, bueno. Pero lo más emotivo fue esa noche, porque estaba Mercedes Sosa, y ella ya había terminado, y Marvi cuando me anuncia, yo me siento en el lugar, pero la gente pedía otra de Mercedes Sosa. Y yo estaba sentado, y imagínate yo solo, de semejante escenario, y la gente pidiendo otro tema de Mercedes Sosa, otro tema de Mercedes Sosa. Y cuando se presenta Mercedes Sosa, que vuelve al escenario, me pone las manos atrás, y pidió a la gente, bueno, que me escucharan a mí. Y bueno, de hecho, cuando toqué, y terminé de tocar, y bueno, y vi toda esa cantidad de gente que me aplaudían, yo creo que fue la más emotiva. Yo creo que un adiós me puso la mano, y para mí fue lo mejor, para mí, de toda mi carrera. Acá, en este escenario, porque acá me inicié en un festival, en el primer festival de guitarra de Juan Carlos Carrera, y que él me dio la oportunidad de subir arriba un escenario, y estaba lleno, lleno, la sala estaba. Y yo tenía 14 años. Y me acuerdo que el primer tema que toqué, y que era el único que sabía, Quiero ser tu sombra. Un día, un día. Un día. Música Toqué este tema y bueno, y la gente se paraba para aplaudir Y ese fue el comienzo, ¿no? Desde que yo subía por primera vez arriba en un escenario Y ese fue el motivo que nunca me lo había olvidado Sí, seguro Por ahí, bueno, tocar algo latinoamericano Como balse venezolano Y por escuchar, ¿no? Seguramente, bueno, a medida que va pasando los años Va escuchando a otros guitarristas y bueno Y por ahí a uno le pega un tema que tocó y le gustó Y la va sacando Los balse venezolanos son muy bonitos Y no... Y no... por ejemplo y que van tiempo atrás yo no lo tenía, el repertorio es porque uno va escuchando a otro guitarrista ahora estoy escuchando mucho otros guitarristas y bueno y de otros países venezolanos colombianos y si, uno va cambiando ¿no es cierto? con todo trato de lo posible, de lo que pueda y bueno, de ayudar yo tengo un taxi por ejemplo y muchas veces no han tenido dinero una persona que quiere llegar, una persona mayor a tal lugar y lo he llevado sin cargo, no hay ningún problema siempre traté de, en lo posible de dar una mano y después bueno creo que que bueno hay mucha gente que es solidaria y bueno cuando uno tiene que estar presente creo que tenemos que estar pero eso no creo que una no es por cada una persona creo que es una obligación de cada persona que tenemos que hacer así que no que nunca me la creí que no que tengo mucho que aprender de hecho bueno escucho a gente con otra experiencia y bueno y aprendo mucho creo que que tengo una humildad y por y por ganas de aprender cosas nuevas y pero lo más importante o sea en la música y no creérsela o sea tenemos que que aprender de uno al otro y y bueno y que acá esto es una familia muy grande de músicos y bueno y nos tenemos que ayudar uno al otro no no porque yo creo que hay un destino y el destino mismo bueno te lleva a tener la vida que 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 uno que el destino le da a cada persona este y yo siempre yo creo o sea no 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 puedo quejarme de mi vida eh he tenido alto y bajo y me pasan cosas este casi todos los días pero pero no quiero estoy conforme con esta vida que llevo o sea creo que está bien eh nunca fui materialista nunca eh importó nada de material y y no y bueno y el dinero va y viene y bueno y hay que hay que tratar de vivir con lo que uno tiene eh milongueo de la serie que me no 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 ¡Gracias! 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 Piano Aquellos Ojos Grises Falú Juanjo Domínguez Jairo La Banda Municipal de Casila Alejandro Sen Julio Sagreras Siete Semanas y Medio Casila Ruta 40